¿Qué es la iniciativa que tenemos del Club Deportivo Federal de la Universidad de la Costa? De tener un gran evento deportivo para Barranquilla en todos los años. Yo siempre he dicho que este es el evento de un día que más gente congrega en toda la ciudad de Barranquilla. Tienen personas de toda la región del Caribe y del interior del país. Este año estamos esperando entre 4.500 y 5.000 participantes. Y es un evento que queda de perfecta antesala de los nuevos circunamericanos del Caribe. Los esperamos a todos este 15 de abril en el Malepomia, en el Puerta de Oro. En el centro de la Comisión Puerta de Oro, donde vamos a andar dando la partida a las 5.30 de la mañana para las 21K, a las 7.30 de la mañana para las 10K y a las 6.30 para las 5K. Una distancia de 5K se puede hacer caminando tranquilamente en 50 minutos. Así que tengan un domingo diferente. Que invito a todos los amigos periodistas. Pueden ir y cubrir la salida de los 21K a las 5.30. A las 6.30 se ponen los tenis y caminan una horita y vuelven y ahí hacen algo de deporte. Muy contentos nosotros desde la Secretaría de Deportes de contar con aliados como Vito José y la Corporación Universitaria de la Costa, excelentes patrocinadores. Esto consolida la ciudad. La masiva participación habla de lo, no solamente de lo transparente de la carrera, sino también de lo cotizada que está haciendo la carrera en su tercera versión. Como digo el presentador, arrancaron con 1.500 y ya van casi llegando a 5.000 y por qué no de pronto vienen más. Entonces todas esas cosas reúnen al deporte y nos fortalecen, que es nuestra naturaleza adicional, desde la Secretaría de Educación y Deportes, la participación activa de las distintas dependencias en la transversalidad, que habla la alcalde Alejandro Char, tanto cultura como tránsito y seguridad vial. Ahí llegó el tema de la ley de maratón de Barranquilla, donde la Armada Nacional también quiere tener un aporte importante. Todos mis alumnos, todos los que son mis alumnos de la Escuela Nacional Suboficiales van a estar publicados ese día domingo en la organización de la actividad. Por un lado vamos a tener personal acompañando el recorrido para darle ánimo a los deportistas en los puntos de hidratación, en los puntos de orientación a los deportistas. Vamos a estar también ahí acompañando. Vamos a tener un grupo, como una escolta, que va a ir en la parte posterior de la carrera de disca, que van a ir animándose con cantos pilitales para también darle esa vistosidad y ese ánimo a los competidores que de pronto no van en las primeras posiciones, pero a los que hay que resaltarle su espíritu deportivo y querer terminar su carrera. En general son muchas las actividades en las que vamos a participar. Vamos a colocar una patrullera de la Armada Nacional ahí en la dársena, el embarcadero del muelle para que sea también visitada por las personas que mientras sus familiares están compitiendo, pues tengan la oportunidad de visitar a la patrullera de la Armada Nacional.